¡Gracias por la invitación a esta charla! Buenos días a todos y gracias por la invitación a esta charla. Recordando lo que ha dicho Juan Manuel, él ha empezado diciendo que el von Braun tenía dos problemas. Uno era la gravedad y el otro era la burocracia. Yo tengo dos problemas. Uno es que soy telonero de gente de AMD y HP. Trabajando en la arquitectura de computadores eso significa que nos vamos a solapar en contenidos. Y el segundo es que soy la única barrera que hay entre vosotros y la comida que está ahí fuera. Entonces esperemos salvar los dos problemas en esta charla. Además, siendo el último ponente antes de la comida, he querido dar un enfoque diferente a mi charla. No la he centrado en proyectos de investigación, en los proyectos de investigación que llevamos en el grupo. He querido hacer algo más didáctico. Posiblemente me ha salido la vena de profesor. Hubiera quizás estado mejor esta charla al principio para explicar qué es esto del Deep Learning desde el punto de vista de alguien que no es de Deep Learning. Pero bueno, espero que ayude aunque sea al final y que sea algo liviano de cara a la comida. Entonces bien, computación de altas prestaciones y Deep Learning. ¿Qué tiene esto que ver? ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es o habéis oído hablar de ChatGPT? ¿Todos? ¿Todos? ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros tenéis una cuenta en ChatGPT? ¿50%? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido este mensaje durante las dos últimas semanas? Todos los usuarios de ChatGPT, ¿verdad? Todos estamos emocionados con ChatGPT, pero a la hora de la verdad tenemos este problema. No hay servicio porque no está dimensionado para la demanda que tiene. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de ChatGPT y qué tiene que ver con computación de altas prestaciones? ChatGPT es un tipo de red neuronal, es una red neuronal de tipo GPT3, ¿vale? Está compuesta de 175.000 millones de parámetros. Entrenar ChatGPT usando un acelerador gráfico, poco viejo de hace dos generaciones, costaría 355 años. Y además el valor de entrenar ChatGPT es de 4 millones y medio de dólares. ¿Vale? Entonces, ese es el problema que tenemos ahora mismo de ChatGPT. ¿Vale? Este tipo de redes neuronales son muy, muy caras de entrenar. Muy caras económicamente, muy caras energéticamente, muy caras en tiempo. ¿Vale? Para eso nos hacen falta superordenadores, ¿no? Pero bueno, vamos un poco más abajo. ¿Qué es una red neuronal? Una persona que tiene bastante ascendencia sobre mí, mi etapa postdoctoral, yo la hice en Estados Unidos, y esta persona ha seguido manteniendo contacto, me dijo que una red neuronal, no hace mucho. ¿Vale? Me dijo que una red neuronal era aquello que utilizábamos cuando tirábamos la toalla y decíamos, esto no lo puedo comprender. Es demasiado complejo, voy a usar una red neuronal y que me dé la solución. ¿Vale? Y en parte tienes razón. ¿Vale? El problema es cuando empezamos a usar las redes neuronales para intentar resolver problemas que sí comprendemos. ¿Vale? Y ahí estamos matando moscas a cañonazos. ¿Vale? Entonces, las redes neuronales son herramientas fantásticas, pero cuando tengo un martillo no todo es un clavo. Si yo me han dado un martillo que es una red neuronal, no puedo intentar pensar que todo es un clavo y que lo voy a resolver a martillazos. ¿Vale? Entonces, hay casos en los que una red neuronal tiene mucho sentido, hay otros en los que no deberíamos usarla. ¿Vale? ¿Qué es una red neuronal? Bueno, viene el Deep Learning, es aprendizaje automático mediante redes neuronales profundas. Una red neuronal como esta está compuesta de varias etapas. En cada una de las etapas vamos procesando. Por ejemplo, esto es una imagen. Ahora vamos pasando por cada una de estas capas y al final, pues tenemos un clasificador que nos dice si esa imagen corresponde a un 2, a un 3, a un 0, a un... ¿Vale? ¿Cuál es la potencia de una red neuronal? Una red neuronal no es más que un algoritmo. La ventaja que tiene una red neuronal es que es un algoritmo que se adapta al problema. Un algoritmo flexible. Y esa adaptación al problema se produce durante la fase de entrenamiento de la red. ¿Vale? Entonces, ¿cómo aprende una red neuronal? ¿Vale? Y aquí viene mi parte didáctica, como os he dicho, mi parte de profesor. ¿Vale? Entonces, ¿quién conoce a esta persona? ¿Y si le ponemos contexto? Esa es la persona más importante en España durante una semana al año. Es el relojero del reloj de la Puerta del Sur. ¿Vale? Durante una semana al año, esta persona la entrevistan todos los días en algún telediario diciendo, ¿qué ha hecho usted hoy con el reloj para ajustarlo y asegurarse de que el reloj a las 12 de la noche del día 31 va a sonar exacto? ¿Vale? Pues es lo mismo que hacemos con una red neuronal. En una red neuronal tenemos unas entradas y unas salidas conocidas. Y durante el proceso de entrenamiento lo que vamos a hacer es ajustar la red para que haga exactamente lo que queremos tal y como queremos. ¿Vale? Eso es lo que se llama entrenamiento supervisado. Tenemos una entrada para la cual sabemos cuál es la salida correcta que debe proporcionar la red neuronal. Proporcionamos esa entrada a la red neuronal que no es más que una función matemática. Se procesa la entrada, nos da una salida. Evidentemente, al principio no va a ser la que esperábamos. Y lo que vamos a hacer es ajustar la red para minimizar, la siguiente vez, minimizar el error entre la entrada esperada y la entrada que ha producido la red. ¿Vale? Este es el proceso de entrenamiento. ¿Vale? Este es un proceso muy caro. Es un proceso computacionalmente muy costoso. ¿Vale? Es un proceso iterativo de optimización matemática. ¿Vale? Algoritmos de optimización de matemática discreta. Bueno, aquí le he puesto más o menos lo que es el algoritmo de entrenamiento de una red neuronal. Es un proceso con unos fundamentos matemáticos basados en optimización. Propagación de los ajustes mediante la regla de la carena. Derivación. Bueno, yo no soy un experto en esa parte matemática. Pero un poco sí que lo he llegado a entender. ¿Vale? Al final, desde un punto de vista de un arquitecto. En mi caso, yo no soy un arquitecto puro y duro. Estoy en la interfaz entre el hardware y el software. ¿Vale? De hecho, a veces en el departamento al que yo pertenezco me dicen que si no entras con un soldador en la mano tú no eres de este departamento. Pues es un departamento muy de hardware. ¿Vale? Entonces, yo me dedico a las librerías. Yo me dedico a construir el software que debe funcionar. En principio, debería funcionar eficientemente sobre estas arquitecturas. ¿Vale? Y al final lo que encuentras es que la mayor parte del tiempo el entrenamiento se compone de operaciones como las convoluciones. Si no sabéis lo que es una convolución, pues pensad en un producto de matrices. ¿Vale? Porque esas convoluciones se transforman en productos de matrices. ¿Vale? Entonces, este es un proceso muy caro. Una vez que hemos acabado el entrenamiento, ¿qué es lo que viene a continuación? Es 39 de diciembre. Son las 23.59. Tenemos que ver si esto ha funcionado, ¿no? ¿Vale? Entonces, viene el proceso de inferencia. ¿Vale? Ya ponemos la red en marcha, cruzamos los dedos y decimos esperemos que esto funcione, ¿no? De esta inferencia, básicamente, le damos unas entradas. Los ajustes de la red que vienen dados por los pesos ya están hechos. Obtenemos una salida y, como he dicho, lo que esperamos es que la salida que está produciendo la red neural sea lo que nosotros queríamos. ¿Vale? ¿En qué se parecen en el entrenamiento con la inferencia? Hay cosas entre ellas que son muy distintas. He dicho que el entrenamiento era un proceso muy costoso. La inferencia, en cambio, es muy liviana, ¿vale? Pero, básicamente, las matemáticas que hay detrás, el procedimiento matemático, el algoritmo que está en la fase de inferencia, es un subconjunto de lo que nos encontramos en el entrenamiento. Es decir, si yo soy capaz de hacer algoritmos eficientes para hacer el entrenamiento, también tendré parte del problema de la inferencia resuelto. La única diferencia es en qué arquitectura voy a correr uno u otro, ¿vale? ¿Y por qué ahora y no antes, por qué estamos todos tan locos desde hace 5 años con el tema de las redes neuronales? Bueno, pues ya ha salido en alguna de las charlas, ¿no? Tenemos cantidades ingentes de datos. Desde hace 20 años venimos diciendo que estamos en la era del Big Data. Ya no estamos en la era del Big Data, ahora estamos en la era del análisis de esos datos. Ya tenemos los datos, ahora queremos saber qué hacer con esos datos. Hace 5 años empezamos a montar los grados de ciencias de datos, ahora estamos montando los grados de inteligencia artificial. Ya no queremos recoger datos, ahora lo importante, pues la clave está en saber analizarlos, ¿no? Tenemos nuevos métodos. He puesto eso de nuevos entre comillas porque realmente los métodos que están detrás de la inteligencia artificial son los mismos que hace 20-30 años, ¿vale? No ha cambiado sustancialmente mucho la cosa, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el hardware. La diferencia es el hardware que nos ha permitido que cosas tan costosas como ChatGPT puedan ahora ejecutarse prácticamente en tiempo real, ¿vale? Nadie querría hacerle una pregunta a ChatGPT y esperar dos días que nos diga la respuesta. Es el hardware el que nos está permitiendo tener respuestas en tiempo real, ¿vale? Y no solo eso, ¿vale? Yo soy del año 2008, como han dicho, me dieron un premio de la empresa Envidia en el año 2008 porque en ese momento creí que las tarjetas aceleradoras de esa empresa tenían un entorno de programación que sí era viable. Frente a eso había alguien, había una alternativa que algunos de vosotros, es posible, los más viejos recordéis, era un procesador que se llamaba Cell. Si no suena mucho, pensad en la PlayStation, era el procesador que estaba en la PlayStation. Había empresas muy potentes apostando por el procesador, el hardware era fantástico, el software era improgramable. Entonces, ¿por qué estas cosas están funcionando? No solo por el hardware, sino porque tenemos el software para utilizarlas, ¿vale? Porque, al fin, los informáticos nos podemos encantar cuando vemos algo así, ¿vale? Pero no le digas a alguien que se tiene que pelear con ese hardware para tener que correr sus aplicaciones. Es inviable, ¿vale? Entonces, el software es efectivamente la clave para que esto haya podido pasar, ¿vale? Supercomputadores, ¿vale? Bueno, ya me han pisado esa transparencia, esta era la que tenía preparada, ¿vale? Como he dicho, es el problema de venir al final, ¿vale? Entonces, es una arquitectura, es la arquitectura del supercomputador Frontier, ¿vale? Algunos datos sobre Frontier, este dato no está ahí, ¿vale? Todos tenéis un portátil, seguramente ese portátil tiene dos, cuatro cores. Esta máquina tiene casi ocho millones y medio de cores, muy parecidos a los que tenéis en vuestro portátil, ¿vale? Es una máquina que tiene, yo he calculado con unas 36.000 GPUs, ¿vale? Es posible que esté equivocado, ¿vale? Pero creo que eran cuatro GPUs por nodo y tiene 9.400 nodos, unas 36.000 GPUs, 36.000 procesadores gráficos. La GPU es el procesador que tenéis en vuestro ordenador para rasterizar el gráfico en vuestra pantalla. Estas GPUs no tienen salida gráfica, ¿vale? Son GPUs de cálculo, ¿vale? ¿Algún otro dato? Como han dicho, es la primera máquina que ha batido o ha sobrepasado la barrera de un hexaflop. ¿Qué es un hexaflop? Yo le digo a mis alumnos que a partir del 10 elevado a 3, que es mi nómina, yo dejo de contar. Lo veo inviable, ¿vale? Entonces, con un número como 10 elevado a 18 operaciones en coma flotante por segundo, ¿eso qué es? Pues aquí hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Entonces, una perspectiva que he hecho yo esta mañana ha sido pensar en qué es capaz de hacer Frontier en un segundo. Bueno, pues es el equivalente de lo que obtendríamos si diéramos una calculadora a cada una de las personas de este mundo, 7.800 millones de personas, los pusiéramos a trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, 3.600 segundos a la hora, ¿vale? Sin descanso, y a un cálculo por segundo, la población mundial tardaría 404 años en hacer los cálculos que Frontier puede hacer en un segundo. Eso es 10 elevado a 18, ¿vale? Eso es darle una perspectiva que no sea simplemente un número con una potencia, ¿vale? ¿Qué otras características tiene? 52,3 Gbps por Joule, eso es lo que nos ha comentado que estaba creo que es el número 3 en la lista del Grip 500, ¿vale? 600 millones de dólares, sostenibles o no sostenibles, bueno, caro desde luego, eso, ¿vale? Y 21 megavatios, 21 megavatios, de nuevo, ¿eso cuánto es? Bueno, pues hace 5 años yo a mis alumnos les decía que un megavatio al año es un millón de euros. Eso era hace 5 años. Un megavatio al año, ahora mismo, no es eso, es bastante más, ¿vale? Entonces, ese es el consumo económico que supone tener Frontier en marcha. 21 millones de dólares hace 5 años al año, ¿vale? En precios de hace 5 años. Bien, ¿otros supercomputadores? Pues aquí hay una carrera, hay una carrera entre China, entre Estados Unidos, Alemania, bueno, aquí nos han desgregado, nos han puesto por un lado Alemania, por otro lado, bueno, esto es un reparto del pastel, de los 500 ordenadores más rápidos del mundo, ¿vale? Y aquí por vendedores, ¿vale? En esa tarta, pues podéis ver, HP también está por ahí, ¿vale? Bien, hemos comentado supercomputadores, hemos hecho una introducción a lo que era Deep Learning. Vamos a casar las dos cosas, ¿vale? Entonces, hemos dicho que el proceso de entrenamiento se realiza, es un proceso iterativo de optimización, se realiza normalmente con un algoritmo que se llama el gradiente estocástico descendente, ¿vale? El SGD, ¿vale? Si alguno tenéis alguna formación en ingeniería, posiblemente lo conozcáis como el gradiente descendente, ¿vale? Es un método de optimización que busca el punto óptimo, ¿vale? Es muy costoso, ¿vale? ChatGPT, 351, 5 años para entrenarlo, si lo hiciéramos con una sola GPU, ¿vale? Desde luego, no todas las redes neuronales son de este estilo. Podemos tener una red neuronal YOLO, tipo YOLO, para un procesador muy sencillo, que posiblemente en unas horas lo tengamos entrenado, ¿vale? Entonces, podemos tener un continuo en cuanto al abanico de la complejidad que tiene entrenar estos sistemas, ¿vale? Igual que tenemos un continuo en cuanto a la complejidad de estos sistemas, tenemos un continuo en cuanto al hardware que podemos utilizar para ese entrenamiento. Podemos tener desde clusters de computadores hasta simples procesadores de sobremesa, ¿vale? Dentro de esos clusters de computadores podemos irnos a la, si no tenemos nuestros recursos, si no tenemos nuestro cluster en nuestro instituto, podemos irnos a la red española de supercomputación y pedir recursos. A nivel europeo está Praze para pedir recursos o podemos irnos a un cloud público o privado, ¿vale? ¿Qué es el proceso de entrenamiento desde el punto de vista de un informático, desde el punto de vista de un arquitecto de computadores, desde el punto de vista de HPC? Básicamente es un proceso que consta de tres etapas, cogemos nuestros datos, los partimos en trozos, esos trozos se llaman batches. Esos batches los vamos a procesar secuencialmente, vamos a trabajar con el primer batch antes de pasar al siguiente batch. Esos batches los dividimos a su vez en minibatches y damos a cada uno de nuestros nodos, a cada uno de nuestros nodos de nuestro cluster, uno de esos minibatches. De manera que los nodos van a trabajar localmente con ese trozo de datos, independientemente de otros. Se van a olvidar del resto del mundo durante esta etapa, ¿vale? Esto es muy paralelo y aquí estamos aprovechando precisamente eso. Pero claro, si trabajan localmente con unos datos solo llegarán hasta un óptimo local. Si queremos un óptimo global tenemos que poner en común esos resultados que tenemos parciales. Es un proceso de reducción que significa comunicaciones, significa que la red de interconexión entre estas máquinas también es importante. Y una vez hemos hecho esa apuesta común utilizamos la información global para realimentar a los nodos para que estos puedan llegar a esa respuesta global, a ese óptimo global. Este es el proceso de entrenamiento, ¿vale? Esto es un proceso que se llama o que se conoce como paralelismo de datos, ¿vale? Y que se realiza pues con herramientas fantásticas. Pues PyChors que se originó, bueno, se originó realmente en la Universidad de Berkeley. Después pasó a ser adquirido por Facebook y ahora es público, ¿vale? Tensorflow, originalmente de Google o Keras, ¿vale? Pero ¿qué hay por debajo de eso? Y ahí es donde tengo que poner yo mi coletilla diciendo que esto es importante porque es lo que yo hago, ¿no? Pero lo que hay por debajo de estas herramientas son las bibliotecas, ¿vale? Las bibliotecas son la interfaz entre estas herramientas y el hardware que hay por debajo. Entonces, entre esas bibliotecas, pues podemos tener bibliotecas de cálculo, OneAPI, QDTN, bibliotecas de comunicaciones, OpenMPI, Nickel, que es otra biblioteca especializada de comunicaciones. Entonces, tenemos bibliotecas que son las que intentan asegurarnos que los algoritmos que tenemos en nuestros frameworks se van a ejecutar eficientemente independientemente de cuál es la arquitectura que está por debajo. Y muchas veces no lo consiguen, ¿vale? Entonces, voy a dar aquí, voy a acabar, la tercera parte de mi charla es una pequeña descripción de casos donde estas bibliotecas no hacen todo el trabajo todo lo bien que deberían, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, tenemos un hardware que es fantástico, tenemos unos frameworks que son fantásticos, es como tener el mejor arquitecto del mundo, los mejores materiales del mundo, ¿qué puede salir mal? Pues a veces las más cosas saben mal, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este es un experimento donde lo que hicimos fue evaluar bibliotecas de comunicaciones, ¿vale? Cuando os he comentado que el proceso de entrenamiento para llegar a ese máximo global tenemos que comunicar datos, tenemos que enviar datos de un nodo a otro, para esa comunicación vamos a emplear una serie de bibliotecas de comunicaciones, el estándar es MPI, para este caso, para este tipo de comunicaciones, ¿vale? Entonces, veis ahí muchas líneas, ¿vale? De diferentes colores, tres gráficas, ahí corresponden estas cosas, no voy a entrar en los detalles, simplemente que os quedéis con la idea global. Estos son resultados de tres bibliotecas de comunicaciones diferentes, son estándar, ¿vale? Es lo que utiliza todo el mundo. Son bibliotecas que hemos ejecutado en un clúster con un hardware fantástico, con una red de interconexión última generación, y en lo que tenéis en el eje Y es el rendimiento de esas bibliotecas cuando hacemos esa operación de reducción de resultados en entrenamiento. Entonces, veis que destaca, hay una línea que destaca muchísimo, hay otras líneas que están muy por debajo, ¿vale? Y hay toda una variabilidad, ¿vale? En función de lo que hay en el eje X, que es el tamaño del mensaje. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo esto que, como no seas cuidadoso en escoger la biblioteca, tienes el mejor hardware, tienes el mejor framework de entrenamiento, pero estás fallando. Estás fallando no solo si no escoges la mejor biblioteca. Es que cada una de esas bibliotecas, para hacer ese proceso de reducción, tienen diferentes algoritmos que se pueden configurar. Y el mejor algoritmo depende de cuántos datos estás enviando, cuántos nodos tienes en el sistema, cuántos. Y hay una que destaca sobre todas las demás, ¿vale? Y fijaos que por aquí abajo, en todas ellas, es una línea de color morado. Si tú no le dices nada a esa biblioteca cuando la instalas, va a utilizar el algoritmo morado. Vamos a llamarlo así, ¿vale? Cuando realmente para esta configuración, para este cluster, hay una solución mucho mejor. Entonces, de nuevo, ¿qué puede salir mal? Pues tenemos que ir con mucho cuidado a la hora de utilizar estas cosas. O nos fiamos de expertos que lo han configurado para nosotros, o podemos estar errando en el tiro. Y eso, ¿qué efecto? El uso erróneo, el uso subóptimo de esas bibliotecas, ¿qué efecto tiene sobre el proceso de entrenamiento? Bueno, pues estos son datos de entrenamiento, ¿vale? En morado, es el algoritmo S por defecto de comunicaciones, ¿vale? Es el que utilizaríamos si no hacemos nada, si no hacemos ningún proceso de ajuste de la biblioteca de comunicaciones. Es el factor 1, ¿vale? Y frente a él, pues podéis ver, este naranja es el que correspondía a la curva esa superior. Es decir, podemos acelerar el proceso de entrenamiento en un factor, para algunas redes, hasta 1,5, simplemente ajustando el algoritmo y la biblioteca a nuestro cluster, a nuestra situación, ¿vale? Bien, ¿qué más puede salir mal? Podemos escoger mal el paquete, ¿vale? O podemos escoger mal el hardware que estamos utilizando. Si utilizamos, si escogemos bien el hardware de comunicaciones, si escogemos bien la red, podemos tener un espirap, podemos tener una aceleración prácticamente lineal. Esto es un experimento donde vamos aumentando el número de nodos con los que estamos haciendo entrenamiento, y vemos cómo aumenta el rendimiento en términos de imágenes por segundo procesadas. Entonces, si yo tengo, si yo tardo una hora en pintar una valla, y pongo dos personas a pintar la valla, lo normal es que tardará media hora, ¿no? Dicho de otra manera, si yo tardo una hora en pintar una valla de un kilómetro, con dos personas tardaré en una hora pintaré dos kilómetros, ¿no? Entonces, una escalabilidad lineal viene a decirnos eso. Queremos que el rendimiento aumente linealmente con el número de recursos. El problema es cuando empezamos a poner tres, cuatro personas, empiezan a hablar entre ellas y deja de crecer linealmente. Bueno, pues eso es lo que intentamos aquí. Y se ve que efectivamente, si hacemos las cosas bien, la escalabilidad, comprar más nodos, ¿vale? Si nuestro sistema no rinde suficiente, comprar más nodos nos compensa. Pero para ello tenemos que hacer las cosas bien, porque si no las hacemos bien, pues entonces nuestra escalabilidad es sublineal. Kubernetes. Este es otro experimento que hicimos para ver si el uso de Kubernetes, un entorno como Kubernetes, que tiene muy buena prensa en algunos lados, muy mal en el campo del HPC, porque siempre pensamos que si una máquina puede dar el 100%, ¿para qué vamos a perder un 5%, para qué vamos a quedarnos en el 95? Es un experimento que hicimos para ver si Kubernetes realmente estaba metiendo un sobrecoste, ¿vale? Porque nos han hablado de herramientas fantásticas, pero en el mundo de HPC estamos muy cerca del hardware y lo que queremos es 98% si puede ser del rendimiento tope de la máquina. Entonces, esto es un experimento donde miramos qué efecto tenía el uso de Kubernetes sobre el rendimiento global del sistema, ¿vale? Al aumentar el número de nodos, al aumentar el número de threads por nodo, las barras significa una ejecución sobre Kubernetes, la barrita que veis arriba, esa barrita que hay arriba de cada uno de los puntos, es una ejecución sin Kubernetes. Entonces, bueno, dicen que ningún experimento es un fracaso, siempre puede servir como un mal ejemplo. Entonces, no era lo que nosotros queríamos demostrar, venimos en un mundo de HPC y nos hubiera encantado decir que Kubernetes era un desastre y que no deberían usar la gente, pero no, realmente, este tipo de costes es normal, ¿vale? Y, desde luego, son absorbibles, ¿vale? Bien, he hablado de entrenamiento, me queda la parte de inferencia. Entonces, para la parte de inferencia, bueno, pues he dicho que es un proceso que tiene parte en común, parte diferente, la parte diferente es el coste que tiene ese proceso de inferencia, es mucho más liberado que el entrenamiento, pero también tiene diferencias en cuanto a dónde se hace la inferencia, ¿vale? Esa inferencia se hace cerca del edge, como nos han comentado, ¿por qué? Por temas de seguridad, si los datos se pueden quedar en el edge, hay menos problemas para que los intercepte alguien, ¿vale? Por temas de latencia, como nos habían comentado también, en un coche no podemos esperar a enviar los datos a un servidor que está a 5.000 kilómetros para que ya hemos atropellado al ciclista, hemos hecho tarde, ¿vale? Y el tercero, por tema de energía, los redes de sensores, los sensores son normalmente dispositivos autónomos que funcionan con baterías, enviar o hacer una comunicación para enviar unos datos cuesta muchísimo más que procesarlos en local, si somos capaces de hacerlo localmente, ¿vale? El coste de las comunicaciones es muchísimo más elevado que el coste de la aritmética. De hecho, nuestros computadores no están limitados por la aritmética. Nuestros computadores podrían funcionar muchísimo más rápido de lo que hacen hoy en día, el problema son los datos. El problema es alimentar suficientemente rápido a las bestias que son hoy en día nuestros procesadores desde el punto de vista del procesamiento, ¿vale? Entonces, esto que nos ocurre en nuestros servidores a nivel de redes de sensores viene a ser lo mismo. El problema no va a ser procesarlo localmente. El problema es cuando tengamos que enviar esos datos fuera porque nos comemos la batería, el dispositivo. Bien, ¿dónde nos encontramos esto? Pues cualquier tipo de estos dispositivos. Aquí ya es un proceso de inferencia, no hay que reentrenar. Bueno, hay que reentrenar, hay que reentrenar. A veces hay que reentrenar, divertir todo el escenario, ¿vale? Pero, básicamente, pues lo hacemos en plaquitas de Arduino, en un procesador que está en un móvil, en un dispositivo portable como estos, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que hay por debajo? De nuevo, lo que hay por debajo son bibliotecas. Bibliotecas que optimizan nuestros entornos de trabajo, sea TensorFlow, TensorFlow Lite, por ejemplo, cuando es el tema de inferencia, o incluso TensorFlow Lite Micro, si lo que vamos es a un microcontrolador. Entonces, por debajo vamos a tener bibliotecas que nos van a optimizar la ejecución de estos frameworks sobre nuestro hardware, ¿vale? De manera que el framework sea independiente del hardware, ¿vale? ¿Cuál es el problema de estas bibliotecas? Pues que han estado siempre pensadas desde el punto de vista de HPC. Nos habían comentado, HPC y Inteligente Artificial, los software stacks están convergiendo, pero todavía queda un camino hasta llegar allí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el tema de bibliotecas, las bibliotecas que solemos utilizar en HPC no nos sirven cuando lo que estamos intentando hacer es inferencia. No nos sirven porque tienen una funcionalidad excesiva y tenemos plaquitas con muy poca memoria. No nos sirven porque nos dan una funcionalidad de coma flotante y muchas veces la inferencia se hace con aritmética entera, ¿vale? No nos sirven porque están optimizadas para una arquitectura y en inferencia vamos a encontrarnos miles de arquitecturas diferentes. La heterogeneidad es un problema ahora mismo, la heterogeneidad es arquitectura, ¿vale? Entonces, estas bibliotecas no son la solución. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está trabajando mucho a nivel de compiladores, a nivel de generación automática de código optimizado para microcontroladores, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, existe TensorFlow Lite, existe TensorFlow RT, existe TVM, que es un compilador. De nuevo, si tenemos estas herramientas maravillosas, ¿pueden salir más las cosas? Sí. Es decir, todavía aún así podemos tener resultados interesantes, ¿no? Interesantes porque nos dan margen a trabajar en el tema, ¿vale? Por ejemplo, este es un procesador de NVIDIA, de la empresa NVIDIA, un procesador basado, con un diseño basado en ARM, ¿vale? Un procesador a 2,3 gb, bueno, no doy esos datos, ¿vale? Lo importante es que existen bibliotecas de HPC que si yo las ejecuto sobre este procesador me dan un rendimiento, pues no está mal, está alrededor del 80% del pico de ese procesador. 28 gigaflops, 28.000 millones de operaciones en coma flotante por segundo. Eso es lo que es capaz de hacer un único core de ese procesador cuando utilizo la biblioteca Bliss para hacer algo tan simple como un producto de matrices. Pero es que el producto de matrices es el 80% del tiempo de lo que vamos a hacer durante un proceso de inferencia, ¿vale? ¿Qué problema hay? El problema es que el producto de matrices que me aparece cuando estoy usando una red neuronal no es un producto normalito, cuadrado, fantástico, grande y bonito, ¿vale? Es un producto donde, por ejemplo, si las dimensiones del problema, que es un producto de matrices, tiene tres dimensiones. Pensad siempre que el producto de matrices lo codificamos con tres bucles. Tres bucles son tres dimensiones, ¿verdad? Pues los productos de matrices que a mí me aparecen en una red neuronal para visión por computador son productos, pues fijaos, de cuadrado eso no tiene nada. ¿Y qué pasa cuando utilizo una biblioteca como estas, súper optimizadas, súper optimizadas para esos productos fantásticos cuadraditos grandes? De los 28 gigaflots me cago de quedar en la mitad, 17. El hardware es el mismo. Pero estas bibliotecas no están optimizadas para Machine Learning. Están optimizadas para trabajar con redes neuronales. Entonces tengo que cambiar, tengo que cambiar las cosas, ¿vale? Entonces tengo que reprogramarlas. Entonces eso es lo que pasa o lo que nos puede pasar en estos casos, ¿vale? Pues he comentado que al final cuando nos vamos a trabajar en inferencia donde la latencia es crítica, donde la energía es crítica, tenemos que optimizar, tenemos que optimizar. Si no hacemos una optimización, por ejemplo, esto es una prueba que hicimos en uno de estos procesadores, cogimos directamente el software, lo corrimos en la aplicación y el tiempo de procesar una imagen era de 24 segundos. Solo procesar una imagen. 24 segundos de un procesador en marcha no solo son 24 segundos que tengo que esperar, son 24 segundos que el procesador está consumiendo energía, ¿vale? Si lo optimizas, puedes pasar, puedes llegar hasta 9 segundos que es aproximadamente lo que está el benchmark de esta máquina, ¿vale? Entonces hay un factor de optimización bastante importante cuando lo queremos hacer es inferencia consciente de la arquitectura porque es muy bonito descargarse TensorFlow Lite micro, pero si no haces las cosas bien, estás en esta situación. Estás gastando recursos en tiempo, estás gastando recursos en energía, ¿vale? Bien, pues voy a acabar la charla con esta última parte de arquitecturas especializadas. He hablado de arquitecturas procesadores de propósito general, pues Xeon, Epic, ¿vale? Incluso los Fujitsu, basados en diseños ARM del Fugaku, ¿vale? Arquitecturas un poco más especializadas, de bajo consumo, basadas en procesadores ARM, pero lo que nos enfrentamos de cara al futuro, a los próximos años, es la heterogeneidad en cuanto a las arquitecturas, ¿vale? Han salido ya el tema de las FPGAs, han salido el tema de los dispositivos de tipo ASIC, ¿vale? Entonces cada vez más vayamos a ver aceleradores, ¿vale? Pero también cada vez más, por el tema de las redes de sensores, vamos a ver diseños, ¿vale? De muy bajo consumo, ¿vale? Prácticamente microcontroladores. Entonces tenemos que adaptarnos a ese escenario. Y ya hay algunas arquitecturas que están de hecho que se pueden usar. Por ejemplo, esta es una arquitectura de Seedlings, que es una arquitectura completamente heterogénea. Está compuesta de dos procesadores, dos, no, bueno, dos tipos de procesadores de tipo, con diseño ARM. Es una arquitectura de Seedlings, ¿eh? Es un procesador de AMD, ¿vale? Tiene internamente dos procesadores con diseño ARM, ¿vale? Tiene una FPGA y tiene 400 cores, ¿vale? 400 cores especializados para inteligencia artificial, conectados a una malla 2D, ¿vale? La parte buena es que Seedlings nos da el software para utilizar esto, ¿vale? Pero aún así, cuando nos vamos a redes neuronales, a veces hay que refinar ese software, ¿vale? No me he podido resistir. Este es un Cray, ¿vale? Este es un Cray, y he puesto aquí la frase de, hace, érase una vez, 25 años atrás, yo estaba haciendo mi tesis con esta máquina, ¿vale? Entonces, esta es otra arquitectura que parece que tiene un resurgir, ¿vale? Es un procesador vectorial, ¿vale? Estas máquinas tenían unas características completamente diferentes de las que tenemos hoy en día, y puede que tengan un resurgir, se están utilizando, por ejemplo, en los diseños a nivel europeo del procesador basado en RIS-5, ¿vale? En Barcelona están trabajando bastante en diseños basados en RIS-5, y lo que propone es un acelerador de tipo vectorial, ¿vale? Bueno, volvemos 25 años atrás, no sé si es la vía, pero bueno, está ahí, ¿vale? Nos lo podemos encontrar, ¿vale? Y por otro lado tenemos, pues, diseños de muy bajo consumo, ¿vale? Este es un procesador de una empresa francesa, Greenwaves, ¿vale? Entonces, son procesos heterogéneos, de nuevo, perdón, procesadores heterogéneos con uno más ocho cores, ocho cores de cálculo y un core de control, ¿vale? Entonces, programar esto, pues, alguien nos va a tener que hacer el software, o yo voy a tener que hacer el software, en parte, ¿vale? Entonces, pero sí, porque si no, no van a tener el usuario, ¿no? Entonces, nos estamos encontrando con esto. Esto es un Arduino, es un CRM Cortex M0, ¿vale? Son diseños de microcontroladores y no todo es entrenamiento de redes neuronales. También hay una parte de inferencia, también hay una parte de despliegue de las redes neuronales, ¿vale? Bueno, pues, el resumen en un par de ideas, ¿no? Lessons to take away, ¿no? Como dicen los americanos, ¿no? Entonces, tener las mejores máquinas, tener los mejores frameworks, no es suficiente muchas veces, ¿vale? Muchas veces, como siempre, el diablo está en los pequeños detalles. Ahí este es uno de los casos. Podemos tener mejor hardware, mejor software, pero si no combinamos bien las dos cosas, no vamos a sacar el rendimiento que queremos, ¿vale? Y, bueno, al final, lo que necesitamos son expertos o gente que nos ayude, sea de bien de la empresa, sea de bien del ámbito público, ¿vale? Gente que nos ayude para poder extraer todo el potencial que tienen estas máquinas, ¿vale? Como he dicho, yo no quería hablar de proyectos. He dejado solo una transparencia al final de proyectos para hacer un listado un poquito de los temas en los que estamos trabajando, ¿vale? El primer proyecto es con gente del departamento de nucleares, donde lo que estamos es aplicando algoritmos de inteligencia artificial para optimizar la carga de los reactores nucleares, diseñar cuál es el patrón de carga de los reactores nucleares con las restricciones que tiene ello, ¿vale? El segundo proyecto es un proyecto donde se utiliza la inteligencia artificial para realizar el guiado automático del aterrizaje de los aviones, ¿vale? Esperamos hacerlo bien, porque si no, vamos a tener muchas quejas, ¿vale? El tercer proyecto se utiliza inteligencia artificial. Yo no soy un experto en inteligencia artificial, lo digo, ¿eh? Pero yo hago la parte de HPC, ¿vale? Es un proyecto donde se utiliza inteligencia artificial para la predicción de ciclones, terremotos, tsunamis, ¿vale? Y, bueno, el otro es un tema industrial de reducción de modelos, ¿vale? Al final son todo simulaciones numéricas muy, muy costosas, donde existen algoritmos fantásticos, pero tan caros que la idea es, si no podríamos tener una respuesta más rápida con algo que no sea tan preciso, pero bastante más limiana como una red neuronal, ¿vale? Tenemos también trabajo con una cátedra de la Universidad Politécnica de Madrid, en torno a aprendizaje automático distribuido, usando Kubernetes, por ejemplo, ¿vale? Laboratorio de Química Computacional para análisis de fármacos para COVID, bueno, esto ha pasado ya un poco de moda, ¿no? Estamos todos en la escanilla, a lo mejor no son lo importante ya, ¿vale? Con FAXA, la empresa de aguas de Castellón para el estudio de contaminantes, dispersión de contaminantes en el agua, ¿vale? Con una empresa de la Comunidad Valenciana, ellos fabrican máquinas para el cribado de frutas, entonces tienen unos problemas enormes en visión por computador, porque están procesando del orden de 2.000 kilos de aceitunas a la hora, que tienen que pasar por una cinta y a cada aceituna le hacen tres fotos. Y en 10 milisegundos tienen que decidir si la aceituna tiene algún defecto y hay que expulsarla o no. Entonces, un problema de visión por computador, no se aplica Deep Learning porque no da tiempo, se aplican algoritmos de Machine Learning, ¿vale? Entonces, estamos trabajando con ellos en el tema, ¿vale? Con una empresa que a pesar del nombre no hace nada de Quantum, ¿vale? Donde lo que estamos intentando estudiar son técnicas alternativas para que ese proceso de entrenamiento no sea tan caro. Para no hacer un entrenamiento iterativo, o por lo menos no un reentrenamiento iterativo, ¿vale? Es algo bastante alternativo, diría yo, ¿vale? Y por último, pues el último proyecto en el que he empezado a trabajar, empezado este año, es en el tema de redes neuromórficas, ¿vale? Entonces, ahí se está intentando diseñar un chip 3D. Para este último proyecto estoy muy contento de que Carles esté con nosotros, porque si hay preguntas las dirigiré a él, ¿vale? Muy bien, pues con eso acabó mi charla y si queréis preguntas ahora, o si no quiero entretenernos antes de la comida, si queréis hacerlas durante la comida, estaré encantado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Enrique, ¿no? Gracias por estar aquí hoy con nosotros y por la charla. Me ha parecido súper pedagógica, ¿no? Muy bien estructurada para presentar el problema y las soluciones, ¿no? Es decir, y las que quedan por resolver aún. Una inquietud, ¿no? Que tengo una duda. ¿Has hecho algún estudio, conoces algún estudio donde se relaciona al final la eficiencia, ¿no?, de las GPUs con la memoria o conforme vaya, se va incrementando la memoria? Cuando dices incrementando la memoria, ¿te refieres a tamaño o al rendimiento de memoria? A las dos cosas. Vale. Hay un principio básico de cachés que dice que una memoria solo puede ser rápida si es pequeña. Esa es la razón de que nuestras cachés de nivel 1 sea de solo de 32 a lo sumo 64 bytes. Si aumentamos el tamaño de la memoria, nunca va a poder ser rápida o va a haber velocidad, ¿vale? En cuanto al rendimiento, hay una limitación física que es la velocidad de la luz. Entonces, no vamos a poder bajar la latencia a no ser que hagamos los diseños que nos estaba comentando Simón antes de poner la memoria más cercana de los procesadores con un diseño 3D. Eso es lo que se está intentando ahora, ¿vale? Y la última razón es si yo la tengo justo encima de los procesadores, la distancia es menor que si la tengo al lado. ¿Vale? Bueno, aparte de que por los pins de entrada y demás, ¿vale? Pero, básicamente, la latencia no va a cambiar. Bueno, cuando llegamos al hdbm vamos a dar un salto en latencia, ya lo tenemos, ¿vale? Pero, a partir de ahí, la distancia no va a poder ser menor, ¿vale? Entonces, lo que sí que podemos aumentar, intentar aumentar, es el ancho de banda. Y eso, por ejemplo, hdbm también nos lo da. Nos da más ancho de banda porque no estamos fuera del chip, sino que estamos integrados memoria y chip. ¿Cómo va a afectar esto? Yo veo más afectación, yo veo más beneficios en el tema de inferencia, donde es un proceso que es memory bound, está limitado por el ancho de banda de memoria, que en el tema de entrenamiento. El tema de entrenamiento lo tenemos resuelto, es un problema compute bound. Es completamente limitado por la velocidad de nuestros procesadores, porque hay una alta reutilización, yo puedo coger mis datos, romperlos en baches y procesar baches en conjuntos, por baches. Entonces, ahí la memoria no nos va a limitar, ¿vale? Nos va a limitar más en la parte de inferencia, ¿vale? Pero ya hemos dicho que las máquinas son completamente diferentes. Son completamente diferentes. Si estoy haciendo un entrenamiento en un supercomputador, estoy haciendo una inferencia en un sensor o cercano a un sensor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sobre la evolución que has mencionado del tema de las memorias y los 3D stack en los semiconductores, otra de las tendencias y tecnologías en las que estamos trabajando y en las que se va a incorporar es la interconexión fotónica. Es decir, tanto a nivel de sistema internodo como interanodo vamos a tener, y esto en muy corto plazo, vamos a tener ya sistemas de switch de baja latencia e interconexión fotónica. Esto es un preanuncio que estamos preparando ya. También a nivel de nodo, a nivel de procesadores también está AMD trabajando en ello. Y luego el protocolo CXL para lograr arquitectura desagregada que pueda ir hacia pool de GPUs o pool de memoria y tener coherencia incluso a más distancia. Pero efectivamente la luz es insuperable. Es decir, la fotónica ya es llegar a la velocidad de la luz. La fotónica ayuda en el sentido de que por el cobre la señal se transmite a dos tercios de la velocidad de la luz. Con fotónica vamos a tener la velocidad de la luz. Vamos a ganar un tercio. Pero a cambio vamos a perder el tiempo de conversión de señal eléctrica en el señal lumínica. Ese ha sido el problema. El problema no ha sido la fotónica. El problema ha sido la conversión, que fuera suficientemente rápida como para compensar. ¿Alguna pregunta? ¿En qué situación está actualmente la computación cuántica? Uff. Uff. Esa pregunta no se hace a la hora de comer. Esa pregunta no se hace a la hora de comer. Yo en 2008 me dieron el premio de una empresa que generaba procesadores gráficos porque creía en ellos y fue un adelantado. Entonces tuve la suerte de dar con el clavo. A continuación me dieron un premio de la NASA porque también di con el clavo de decir qué es lo que va a pasar dentro de cinco años. Creo que me estoy haciendo mayor. Al deep learning he llegado tarde ya. Y a lo siguiente voy a llegar súper tarde. Lo tengo clarísimo. Eso se lo dejo a mi hijo en tercero de carrera y que se apañe él con eso. No creo que el quantum computing sea una cosa para lo de consumo general para mañana ni para dentro de un año. Pero sí que es verdad. Yo estoy sorprendido de algunos avances. Entonces yo tampoco creía en la inteligencia artificial hasta que estas navidades, la inteligencia artificial que nos iba a tirar a todos del trabajo, ¿no? Estas navidades un compañero en la comida me dijo, Enrique, ¿has visto ChatGPT? Digo, hombre, lo he visto, pero no lo he visto. Y dice, mira, mira. Me dice, escríbeme un trozo de código, escríbeme un programa de código que haga una convolución en el asamblador para procesador RISC-5. Directamente. Y dije, ahora sí que estamos sin trabajo. Estuve a punto de dejar la comida y digo, no voy a poder pagarla dentro. Tengo que empezar a ahorrar. Entonces, a lo mejor no a los informáticos, pero desde luego a los que escriben los guiones de las series en Estados Unidos que se vayan preparando. Entonces, en cuanto al quantum computing, a lo mejor me pasa lo mismo. Yo no creía que la inteligencia artificial iba a dar estos saltos y demás. Yo ahora mismo no creo en el quantum computing. Dentro de diez años, si vuelvo a dar esta charla, me preguntas y a lo mejor he cambiado de opinión. ¿Nas más preguntas? Pues muchas gracias a todos. Gracias.